Bien como Javiercito, Monse, Carlitos, pero nuevas estrellas están por nacer. Ellos son oro puro con talentos inigualables. ¡Conócelos! Son 28 niños y 7 equipos. Donde nacen las estrellas, el éxito será inevitable. ¿Cuándo hay talento? Hay talento. Los pequeños gigantes, dos, 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 dos. ¡Gimena, buenas noches! Miguel y preciosa, ¿qué primaveral está usted hoy? Y usted, bueno, el cebollazo. Sí, como que nos agarró la alegría, ¿verdad? Sí. El día de hoy. Sí, bueno, a comparación de la semana pasada, que todas veníamos de negro. Estábamos muy tristes la semana pasada. Así es, ya son seis escuadrones. La competencia definitivamente se va a poner cada vez más fuerte. Pero esta noche hay sorpresas. Me tocó ver ensayos de los niños. ¿Qué tal? Espectaculares. Se van a sorprender, de verdad. ¿Verdad que sí? Bueno, pues nos estamos viendo más adelante. Muy bien, yo me voy a mi puesto a seguir reportando. Gracias, Jimena. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un aplauso para Jimena y ahora vamos a... ¡Two, tres! ¡Chick it off! Se está formando un tremendo rumbo Y un coro que dice así Y un coro que dice así Cabo, on y leo Cabo, on y leo Ay, el cabo de la cuenta Siento un tiro Cabo de la cuenta Estoy en ir Cabo, on y leo Cabo, on y leo Cabo de la yuca Se quiere casar Pero no sabe guarachar Cabo, on y leo Cabo, on y leo Y camina como chinchal La capa Y camina como chinchal Y buena está Cabo, on y leo Cabo, on y leo Cabo, on y leo Cabo, on y leo Que ya pegan todos a guarachar Y otro mal es pa' sonar Cabo, on y leo Cabo, on y leo Con esa invitación El cuervo se alborotó Cabo, on y leo Cabo, on y leo Cabo, on y leo Cabo, on y leo